Se encuentran dos amigas que hacía mucho tiempo que no se encontraban, no se veían. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Tanto tiempo. Sí, dice, tanto tiempo que no nos veíamos. ¿Y cómo andás? Bien. Bien, dice. ¿Y vos? Yo más o menos. Dice, ando con dos problemitas, dice. ¿Y qué problemitas tenés? No, dice, ¿sabes qué? No puedo tener intimidad con ninguno de los hombres, yo. ¿Cómo no puedo tener intimidad? Eso es una linda mujer. Dice, no, pero que tengo un problema. ¿Y qué problema tenés? Dice, es que a mí me sale mucho olor a cebolla de la chocha. ¿Olor a cebolla? De allá abajo. Sí, sí. No, nunca había escuchado ese problema. Sí, un problema nuevo, ese que ahora está saliendo, no sé. Parece que es genético, no sé, ¿qué será? Dice, pero me sale un olor tremendo. Dice, no, te imaginas, ningún hombre quiere estar conmigo. Y dice, pero no te hagas problema. Eso no es ningún problema. Yo tengo un amigo que, él nació con un problema de olfato. Él no tiene olfato, él no puede oler absolutamente nada. Y está soltero. Y bueno, yo te lo presento, te doy el número de teléfono, lo llamás, quedan a encontrarse, y ven a ver si congenian. Y no le digas el problema ese, no le digas. Y a ver qué pasa. Bueno, dice, ah, bueno, dame el número de teléfono, yo lo voy a llamar. Bueno, entonces le llaman, se juntan, se ven, la pasan muy bien, congenian los dos, salen a bailar, y salen a comer, y bueno, ya se ponen de novios, y la cosa funciona. Como al mes, mes y medio, bueno, ya la cosa estaba muy bien, y bueno, ya como que tocaba, ¿no? Entonces, la lleva a cenar, la lleva a bailar, después del baile, dice, ¿qué te parece si vamos al hotel? Bueno, enseña, bueno, se van al hotel. Piden la habitación, entran a la habitación, se desnudan, y bueno, empiezan a tener relación. Y bueno, 5 minutos, 10 minutos, o a los 15 minutos, el tipo para. Y le dice, ¿ya qué te pasa? Disculpame, le dice él, pero, ¿a vos te está saliendo olor a cebolla de la chocha? Sí, dice, pero ¿y vos cómo sabés? Dice, vos no tenés olfato, dice, porque estoy llorando como un hijo.